¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Y es ASO que espero tener un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos épicos de la semana 6. Este desafío nos dice que tenemos que conseguir barras de oro. Así que vamos con el intro y les enseño cuál es la manera más rápida y eficaz para sacar 500 barras de oro en una sola partida. Bueno amigos, para este desafío les recomiendo caer aquí en la Costa Creyente. Dirán, bueno, ¿por qué aquí? Ah, bueno, es que hay una cosa muy, muy eficaz para hacer esto. Vamos a tener que venir primero a esta zona, a este edificio que tenemos aquí, porque en este edificio vamos a tener esto. Ahí está, aquí vamos a poder pedir contratos. Y teniendo un contrato ya vamos a poder eliminar a cualquier enemigo y eso nos va a dar barras de oro. Una vez que ya tenemos el contrato, agárrenlo empezando la partida para que si alguien más lo mata, ustedes les dan el contrato como terminado. Segunda cosa que se puede hacer aquí es, una vez que agarramos el contrato, nos venimos corriendo hacia esta zona lo más rápido posible. Evitamos tener mucho contacto con nuestros compadres y tomamos el teléfono público y agarramos cualquier misión. Ya tendremos dos misiones aquí. Entonces, ya que tenemos eso, ya tendremos dos maneras de conseguir oro. Y luego hay una tercera. Para esa tercera vamos a tener que venir a la costa, a esta zona, y vamos a tener un NPC. Vamos a hablar con él y vamos a ver que también tenemos aquí misiones. Entonces, con eso ya tendremos tres misiones activas al mismo tiempo. Si hacemos cualquiera de esas tres misiones, bueno, no cualquiera, si hacemos las tres misiones en una partida vamos a ver que vamos a poder tener nuestro desafío. Entonces, amigos, es una manera bastante eficaz de hacer los desafíos y conseguir oro lo más rápido, sin sencillo, en una sola partida. Espero que este video les haya gustado. Ya saben que si les gustó, dejen su manita arriba, compártanlo con sus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima y en un siguiente video. Chao. Bye.